Sácate un vinito, una cervecita o algo, vamos a gozar No me acaricies más, porque me das amor cuando tengo tristeza Llegó la noche ya, y en la penumbra sufrió por tus manos tiernas No llores mi vida, si lo haces también lloraré Que un hombre si llora, con ganas por una mujer Y brota un amor verdadero, como una flor sin espinas Dame el perdón por tus besos, aunque el dolor me lastima Y la vecina más linda eres tú, pero vives en mi corazón Y no le tengas más miedo al amor, y no me llenes con tu ingratitud Y ven a mi calma y a mi inquietud, no le tengas más miedo al amor Ven a mi calma y a mi inquietud, no le tengas más miedo al amor Y un saludo muy especial a mi comadre del alma y mi arrieta No, 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 no Y hoy es útil para la ira Tienes miedo al amor Reusa mi vista con tus ojos solitarios Siempre dices que no Y tu mano en mi mano dice lo contrario De pronto tu boca me besa y no sabe por qué De pronto la rosa de tu alma florece otra vez Ahí será porque ya me quieres Te tocará aceptarlo cuando me voy Te detienes, no puedes ya evitarlo Y la vecina más linda eres tú, tú Pero vives en mi corazón Y no le tengas más miedo al amor Y no me llenas con tu ingratitud Ven a mí, calma y a mi inquieto No le tengas más miedo al amor Hey, ven a mí, calma y a mi inquieto No le tengas más miedo al amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!